dentro de 400 años lo volveremos a ver que aparato, pobre Mirtha alegra que pobre, ella lo vio todos los chistes que se le hacen es muy gracioso vamos a ver uno solo vamos al ojo de la ciudad que estuvo por Villa del Lago con Delia Caminotti que es una señora que la tiene muy clara en jardines ha sido galardonada en la ciudad de Córdoba justamente y en su momento se hacían los concursos de jardines en Villa Carlos Paz ella tenía que ver con eso también hay cosas que se fueron perdiendo en el camino pero obviamente que Delia es una eminencia en esto de jardines y el ojo de la ciudad anduvo por ahí a ver el diploma lleva la firma del intendente de la ciudad de Córdoba y está dedicado a Delia Caminotti una distinción Delia Caminotti es una mujer con mucha vida social en Córdoba pero que vive en Carlos Paz y está de colado Don Tortolo que vino acá no sé para qué pero vino de colado Delia Caminotti ¿Me vas a seguir dando bolilla ahora que es multipremiada? No Sí Yo soy siempre yo soy siempre la misma no hay un antes y un después es todo igual Cuente ya la gente de Carlos Paz ¿Qué es lo que le han otorgado en Córdoba? ¿En nombre a qué le han puesto? Al auditorio le han puesto es decir después de muchas negaciones porque a mí los halagos yo los cuerpeo y además estaba vulnerable y entonces la calidez de los empleados del Jardín Botánico que son mis amigos eso me decidió a aceptar Bien Pero no soy mujer de halagos de manera que esto no lo tomo como un como un mérito sino como un compromiso un compromiso para seguir trabajando y colaborando en el botánico para que en nuestro espacio el pequeño espacio que tenemos dentro del planeta podamos hacer un mundo mejor Me encanta eso Déjeme contarle a la gente de Carlos Paz mucha de esa gente que lo conoce a mi viejo a Don Ernesto que entre Don Ernesto Nino Melacrino todos los chicos del CAS y Delia Caminotti y el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos eran los encargados de hacer qué? El concurso de jardines en Carlos Paz El maravilloso concurso de jardines y cómo nos hemos divertido Sí, nos hemos divertido porque había que la gente se inscribía y después nosotros teníamos que ir a visitar el jardín ¿Quién estaba en el jurado? Melacrino estaba? Estaba Melacrino Estaba tu papá Don Tórtolo Don Tórtolo yo y uno que vivía en la calle Florida arriba, bien arriba Deberíamos haberlo averiguado antes porque vamos a quedar mal con alguien Pero que iban en el mismo auto Ibamos en el mismo auto Libretita No existían los celulares No No existían los celulares No existía ningún tipo de elemento electrónico salvo mi filmadora Yo era el que después iba a filmar los jardines Y después vos ibas a filmar después que veíamos ¿Y se veía el jardín? El concepto era había que mirarlo desde la vereda Creo que no se podía entrar No se podía entrar Exactamente Después tuvimos algún problemita que fue los que tenían negocios se inscribían en el jardín pero entonces era propaganda para el negocio Querían salir en la tele Exactamente Pero fue una cosa muy linda porque la gente se había entusiasmado con esto del concurso de jardines ¿Cuántas ediciones fueron? Tres o cuatro Tres o cuatro ediciones Tres estoy segura Los premios eran con impuestos Impuestos O sea, no se movía dinero pero se ahorraba plata en impuestos Sí ¿Y qué miraba usted para premiar un jardín? Tenía que ser muy Tenía que tener muchas cosas Habíamos hecho un código en el cual teníamos que fijarnos primero la prolijidad el diseño sobre todo el diseño y las plantas que estaban y también los errores Errores también Sí, había cabeza de vaca Elementos enanos de jardín ¿Se acuerdan? Los enanos Y las ruedas de carro ¿Y cómo hacíaste para decirle a una persona que el enano no era lindo? Delia No, no Es difícil A lo mejor estaba orgullosa el enano de jardín ¿Y una planta autóctona ayudaba? ¿Sumaba puntos? Sí, sí, sumaba puntos Aunque no tanto como se está implementando ahora el cultivo de plantas nativas Pero en aquel entonces vos veías por ejemplo una cesalpinea guiliencia Ahí está Que es la barba de chivo o peyorativamente la lagaña de perro La lagaña de perro Que con Melacrino presentamos un proyecto en la municipalidad declarándola la flor La flor típica de Carlos Paz Repítame el nombre en latín por favor Cesalpinea guiliesi La barba de chivo tan linda que tenés en tu casa La que tiene Don Tórtolo ahí que se lleva toda la foto de la gente que camina al erigoyen Sí Bueno, Delia sigue manteniendo el jardín Sigo trabajando Maravillosamente a pesar de la pandemia y a pesar de la sequía ¿Qué le dolió más a Delia? ¿La pandemia o la sequía del 2020? La sequía Sí, la sequía Me martiriza ver a mis plantas cómo se secan porque se han secado se ha secado un árbol entero Además es una sequía muy muy agresiva porque no es solamente la sequía sino también el estrés hídrico del ambiente eso es lo peor Defíname explíqueme qué es el estrés hídrico del ambiente Es el ambiente sin humedad ¿Y ese viento que te pega en la cara? Ese viento deseca el viento que deseca deseca por lo tremendo y además el sol que está mucho más agresivo que otros años lo veo progresar al sol me decolora los cactus incluso tuve que hacer un espacio porque en mi casa hay mucha mucha piedra es decir todo está construido sobre roca la casa empezando y las rocas de abajo del parque y los cactus que siempre uno dice son estoicos Sí sin embargo se decoloran se decoloran algunas variedades hay otros que no que son muy resistentes Delia se la ve espléndida ahí hasta mi viejo recién le tiene unos piropos y No, no, pero está igual y se la dijo bueno usted no ha cambiado nada eso No, ya estoy en el yo no sé si usted dijo la edad recién yo no se la iba a preguntar 88 años 8.8 8.8 con orgullo lo digo pero cómo más vale y sobre todo con las arrugas que son siempre digo un código de barras pero que hay que lucirlas hay que lucirlas porque es experiencia y porque no tenemos esa idea de que uno tiene que esquivarle el envejecimiento hay que aceptarlo hay que aceptarlo la vejez tiene experiencia tiene consecuencias pero todo eso si uno lo sabe capitalizar es una de las etapas más lindas de la vida les vuelvo a interrumpir para que la gente sepa algunas vivencias de las que he tenido gracias a esta mujer gracias a Delia yo conozco dos lugares de Córdoba que no hubiera podido ingresar la estancia la paz capaz que hoy después terminé yendo ahora está complicado pero yo llegué a ir con Fiat a una muestra pero yo fui con Delia Caminotti con todas las chicas del instituto ¿de qué grupo era en ese momento? el grupo era jardines estaba la pupi Borrione por nombrar una conocida de Carlos Paz la pupi me conectó con usted Delia y me llevaron de Camarola fue el único hombre que iba en el grupo como con 40 mujeres más con el dueño con el champagolo y después fuimos pero más lindo que la estancia La Paz la estancia Las Barrancas Otro día me va a contar la historia de Dulce Liberal de Martínez de Hoz y vamos a recuperar esa filmación de 1995 94 95 que por ahí la tengo eso fue muy lindo bueno ¿por qué Carlos Paz la sigue la sigue teniendo acá? ¿por qué no se va a Córdoba? Córdoba está yo estoy atada a Córdoba evidentemente por toda mi vida mi trayectoria mis hijos mis amigos y demás pero hace del año 79 que nosotros tenemos esta casa este jardín y lo hicimos o lo tenemos para que los chicos no tuvieran que irse tan lejos las vacaciones esos de playa y demás siempre traen complicaciones yo no sé por qué le llaman vacaciones a eso porque yo volvía más cansada así que de Córdoba se venía a vacacionar acá de Córdoba no todavía cuando los chicos eran más chicos y ya no podían ir solos todavía los acompañábamos al mar pero después acá con Jorge nos quedamos acá y en el año en el año 99 decidimos veníamos a vivir acá los hijos se casaron y mantener dos casas era toda una complicación económica de practicidad te olvidabas una cosa estaba en el otro lado así que dijimos una casa y por supuesto esta bueno un consejito práctico a las plantas hay que hablarles o no yo llegué a escuchar que Don Tórtolo en el vivero le decía a las mujeres le habla usted a la planta y no por eso se le murió yo notaba que eso era medio una chantada pero hay que hablarles no hay que hablarles o hay que entenderlas antes que hablarles es decir hablarles sí pero entenderlas yo he dado 25 años en el jardín botánico clase de paisajismo mi teoría sobre el paisajismo es que no hay que ver solamente la descripción de la planta sino la interpretación de las apariencias visuales después de que uno ve una planta uno empieza a ver qué te dice la planta cuáles son las estrategias para vivir cuáles son las estrategias que le da la raíz y eso es trasladado a nuestra vida la raigambre las raíces de nuestra identidad por eso yo también estoy haciendo crecer mis raíces de Carlos Paz ya las tengo ya las tengo incorporadas y las plantas me dan esa interpretación que si uno las respeta realmente ellas te devuelven lo que uno las está haciendo porque el respeto es dejarlas que tengan sus propias estrategias tener un jardín pero lijo sin hojitas es ir contra la espontaneidad de la naturaleza y es como si uno tratara de esquivar al envejecimiento las plantas lo que decíamos antes claro las las plantas hay que dejarlas que nos digan cómo crecen qué necesitan cómo mutan en invierno y cómo nos hablan de la vida y la muerte porque también la muerte es una parte de la vida de las plantas y nuestra evidentemente y de todo esto le hablo a usted a los alumnos y por eso los alumnos la siguen tanto y por eso ahora el anfiteatro el auditorio es el auditorio Delia en nombre de toda la gente de sus vecinos de Carlos Paz la felicitamos y la hemos venido a visitar otro día muchas gracias gracias Delia muchas gracias muchas gracias